La Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Una Cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una Cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha Ya murió la Cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Música Ya murió la Cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Una Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Música Ya murió la Cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Una Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Música Ya murió la Cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Una Cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Música Ya murió la Cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Una Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Música Ya murió la Cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Una cucaracha pinta, una cucaracha a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Leticia, la cucaracha, la cucaracha Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, leticia, una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. ¡Gracias por ver! Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar ¡Gracias por ver! Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar No tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya murió la cucaracha Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Música Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Música Ya murió la cucaracha ya no puede caminar 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 Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, vámonos para Chihuahua A pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, a pasar la temporada Una cucaracha, una cucaracha, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Marihuana que fumar Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes Y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes Y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha Una cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Marihuana que fumar Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes Y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes Y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Una cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada Una cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, a pasar la temporada Una cucaracha, la cucaracha, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, es un no puede caminar Una cucaracha pinta, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha a pasar la temporada Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar ¡Suscríbete al canal! Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar, ya no puede caminar, ya no puede caminar, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar, ya no puede caminar, ya no puede caminar, ya no puede caminar, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha La cucaracha, ya no puede caminar, ya no puede caminar, ya no puede caminar, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán. Música La cucaracha, ya la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música Música La cucaracha, ya la cucaracha, ya la llevan a enterrar, la cucaracha, ya la llevan a enterrar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música Una cucaracha, ya la llevan a enterrar, la cucaracha, ya la llevan a enterrar, la cucaracha, ya la llevan a enterrar, la cucaracha, ya la llevan a enterrar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música La cucaracha, ya la cucaracha, ya la llevan a enterrar, la cucaracha, ya la llevan a enterrar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán, la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música 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 La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán. Música La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, a pasar la temporada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha, pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le pese a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le pese a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada! ¡Una cucaracha pinta le dice a una colorada! ¡Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada! ¡La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar! ¡La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Una cucaracha pinta le dice a una colorada ¡Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada! ¡La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar! ¡La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Pero no tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar No tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, una cucaracha Chihuahua, a pasar la temporada, una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopidotes, y un ratón de sal cristal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya la cucaracha, ya la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Una cucaracha, la cucaracha, ya 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 La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha La cucaracha, ya no puede caminar, ya no puede caminar, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, ya la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Música Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le pese a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le pese a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya murió la cucaracha, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar ¡Gracias! 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha. Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopidotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopidotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopidotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopidotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, entre cuatro sopilotes Y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Música Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya no puede caminar, porque le falta, marihuana que fumar Ya no puede caminar, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha Ya no puede caminar, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Una Cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada Una Cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar No tiene, porque le falta Música Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, la cucaracha ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de esa cristal La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha pinta Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, vámonos para Chihuahua A pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, una cucaracha, a pasar la temporada Una cucaracha, una cucaracha, una cucaracha, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan enterrada Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan enterrada Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha A pasar la temporada Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le quise a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le quise a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, a pasar la temporada Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sal cristal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha finta, le dice a una colorada La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya no puede caminar, ya no puede caminar, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Marihuana que fumar Una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, una cucaracha, una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la lleva a enterrar, entre cuatro sopidotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, una cucaracha, una cucaracha, una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música 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 Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada, una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes, y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Una cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Música Música Música